Allá en aquella región que se pierde la montaña Hay un ratito querido que por la noche se baña Con rayos de luna llena y con estrellas enjuaga Ahí aprendí a caminar para enfrentarme al destino Le damos vuestras al mundo y llevándolos siempre conmigo Recuerdos inolvidables que me grabé desde niño Fue lo que me vio nacer Aquí te llevo en el alma A veces lloro en silencio Cuando recuerdo mi infancia Yo sé muy bien que la vida Como te porte se trata ¡Arriba la familia, Antonio! ¡Mariachis, pío y canciones Porque la vida se acaba! Porque la vida se acaba En esta tierra querida Le voy a dar serenata Para dejarles mi vida Con esta luna de plata Con esta luna de plata Yo sé muy bien que la vida Como te porte se trata Como te porte se trata ¡Gracias!